Si vas a Barranquilla, tú a Cucocilla, bailar en Carabay Pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de verdad Pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de verdad Y la UTI PAPA, de Pacho NAUTI PAPA, GALAN La UTI PAPA, de Pacho NAUTI PAPA, GALAN Ay, como mi amigo Pacho, en todas las cosas no se ven otro igual Como mi amigo Pacho, en todas las cosas no se ven otro igual Pacho Galán es el mejor, para bailar y cocinar Pacho Galán es el mejor, para bailar y cocinar De Pacho NAUTI PAPA, de Pacho NAUTI PAPA, GALAN De Pacho NAUTI PAPA, GALAN